Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por Baquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos y en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise ¿qué importa? ¿qué importa si hoy no la quiero? pero eran sus ojos de cielo el ancha más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo después Rodel miramores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un potro mal domado por mañero y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tengo que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo y yo he listo